Mario, esta noche entregas premio, ¿no? Cuéntanos. Eso es, le entrego el premio a Fernando González Molina, que es el director de 3 metros sobre el cielo y tengo ganas de ti. Y feliz, ¿no? Porque bueno, aparte de ser el director, me parece que más emergente de los últimos años, es un gran amigo, se lo merece, se lo merecía ya creo que hace años, porque ha sido el hombre del año dentro del cine español, dentro del cine, que ha conseguido llevar a muchísima gente, ha levantado el cine y feliz de estar aquí y poderle darle el premio. ¡Qué regalazo de película, eh! Sí, la verdad que es uno de los personajes, si no el que más, el más bonito que me han regalado, ¿no? Y desde el primer momento que leí la primera parte, leí el guión, el libro, me parece un personaje, bueno, que era un caramelo, un personaje maravilloso y más si en la dirigida. ¿Qué te ha hecho Alex de la Iglesia? ¡Qué menudo corte de pelo, madre mía! Para dar más miedo, no, bueno, parte del personaje, parte del proyecto, queríamos cambiar el look, queríamos cambiar, bueno, que lo que siempre se ve de mí hasta ahora, el pelo por el barco, por lo que vengo haciendo hasta ahora en cine, pues bueno, quería darle una cosa más radical. Estarás contento por Blanca, ¿no?, que la premian esta noche. También, por supuesto. Mario, como te tienes que ir, supongo que una imagen vale más que mil palabras, hablaban de ruptura con María Valverde, pero hemos visto unas imágenes que seguís juntos, ¿no? Ellos nos separan, nos juntan. ¿Tú estás feliz, que es lo importante? Muy feliz, de verdad. Que es lo importante. Muchas gracias, Mario.